Pero tenemos que... Muy motivados, muy motivados en este momento porque estamos buscando la presencia de Juan Pablo. Y estamos, de acuerdo, estamos esperando, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos que darle gracias a Dios por lo que tenemos. Pero es un momento muy especial que podemos, de lo que tenemos, operar para que este niño tenga su tercera operación. No hay que recordar que podamos reunir el dinero, lo que necesitamos para tener pacientismo. Pues salga adelante y siga adelante conmigo. Y algún día nos podemos ver en un carro que va a ser. No hay una inscripción de que no nos vamos a tomar. No hay una bomba que nos vamos a tomar. No hay una bomba que nos vamos a tomar. Gracias. 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 Gracias.